Chicos, bienvenidos al final de la primera temporada de modo carrera con el Tottenham Vamos a acabar la temporada, ¿no? Sí, ya es hora, la verdad Estoy con ganas de acabar la temporada Estoy con muchas ganas de acabar la temporada Es un suspenso, la temporada es un suspenso Clarísimo La temporada es un suspenso clarísimo Pero vamos a intentar Que dentro del suspenso Sea al menos un 4 Y no sea un 1 ¿Vale? Ese es el objetivo ¿Vale? Que sea un 3 o un 4 Y no un 0 o un 1 Quedan 5 partidos Vamos a jugar como mínimo 3 de ellos Entonces todos los dos veremos en consecuencia de lo que ocurra en estas 3 jornadas Y bueno, pues ya está Pues eso Acabamos la temporada rapidito Y ya a pensar en el siguiente episodio Que será el próximo martes Os lo confirmo ya desde aquí Próximo martes 8 de noviembre Martes 8 de noviembre Directo Comenzando la segunda temporada del modo carrera Con el Tottenham Fichajes Muchos Así que os espero En ese directo De hecho, ¿cuánto dinero tenemos? ¿Cuánto dinero? Dime dinero Economía Economía Dame cifras Tenemos 117 millones Que será más cuando acabe la temporada Y que también vendremos jugadores Ganaremos más dinero Habrá fichajes Habrá fichajes Y gastaremos hasta el último euro Con eso dicho Vamos a empezar ya el episodio de hoy En el que, bueno, pues Lo dicho Objetivo Acabar entre los 4 primeros en la Premier League Tenemos ahora mismo 9 de desventaja con el Manchester United Que es tercero 5 de desventaja con un Aston Villa Que tiene ya un partido jugado de más Es decir Si ganamos Al Brentford Nos colocaremos a tan solo Dos puntos De la Aston Villa Vamos a ganar al Brentford, ¿no? Vamos a ganar al Brentford Aquí ya no hay dudas Aquí ya no hay que rotar a nadie Yo que sé Puedo poner a Sessignon Pues por poner a Sessignon Porque el chaval Es joven Y tiene buen potencial Y Y ya está, ¿no? Y podemos poner a Brian Hill Porque también es otro Sí que tiene buen potencial Y por el que podemos apostar Y ya no lo vamos a complicar mucho más Con esto vamos a tirar Para adelante Contra el Brentford Vamos a poner la dificultad No quiero tocar ningún ajuste del mapa Gracias Quiero tocar aquí Profesional Y para adelante Chicos, lo dicho Tres partiditos Momentos destacados Y intentar ganar los partidos Y ya está Intentar ganar No me gustaría tener que repetir Como lo de los Southampton Pero claro Si hago Si me hacen un penalti Bueno Si hace un penalti mi equipo Adivino el lugar Al que lanza Y no lo paro Pues Igual hay Igual hay consecuencias Que poco me gustan las faltas, tío Que poco me gustan las faltas, tío Porque Aunque la ponga bien Puede ser que no es problema de nadie De hecho Está Kane Está Kane aquí ¿Por qué está Kane? Para sacar la falta Voy a poner a Song Eh ¿Puedo? Sí, puedo seleccionar un jugador, ¿no? Vale Selecciona a Kane, por favor Este es Kane Vale Voy a ponerla Y yo creo que más o menos Lo ha puesto por aquí, ¿no? ¿Pero dónde se ha ido eso? ¿Cuánto efecto ha cogido la falta, tú? Nada, perdemos la oportunidad Ojo a esta, eh Ojo a esta porque es que El jugador viene en carrera Es que no puedo hacer nada Mira Yo estoy girando para el otro lado, eh No sé si... Vale Vaya tirito de Ventancur, amigos Vaya tirito de Ventancur Vaya tirito de Ventancur Más flojo Más malo, tío No me gusta mucho el gameplay de Play 5, eh No me gusta nada No me gusta nada el gameplay de Play 5, eh Vale Aquí recuperamos el balón fácil Corner Minuto 37 de partida Lo va a poner Kulusevsky Podéis dejar de ponerme jugadas a balón parado, tío Solo voy a poner jugadas a balón parado Eh... Venga, no voy a tocarle... No voy a tocarle mucho Yo creo que por aquí va bien La voy a poner más o menos aquí al primer palo Es buena No ha llegado Kain ¿Me dejas, me dejas, me dejas? Sí, sí que me deja ¿Cómo la son? ¿Cómo la son? Es que el pase quería dárselo a Kain Pero Kain ha tirado un desmarque un poco raro Kain en vez de esperar atrás Que es lo que debería haber hecho Se ha metido a rematar al primer palo ahí Difícil Me han dado algo demasiado difícil ¡Qué pelotazo pegados son, tío! Le he dado un toquecito al triángulo Le he dado un toquecito al triángulo Para que hayas el balón al espacio Mira, por lo menos estamos teniendo un montón de ocasiones, eh Porque en otros partidos Ya con estas ocasiones No tendríamos nada que hacer Vale Vamos, Kain Vamos, Kain Tenemos otra Tenemos otra con Kain, con Song Recibes Buscas a Song Y Song marca Buscas A Song Y marcas El segundo 2 a 0 Vale, 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 vale Ganamos al Brentford Ganamos al Brentford y nos ponemos a dos puntos De la Stone Vila Bien 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 Continúa, continúa Ahora continuar ganando Ahora continuar Ahora continuar y vamos a ir A la siguiente jornada Nos quedaban por ahí el Nottingham Forest, ¿verdad? Nottingham Forest El otro no recuerdo quién era ¿Esto qué es? Tengo que ser sincero ¿Quién es este? Davis está muy descontento Quiere marcharse Pues sí, eres uno de los que se va a ir Y espero que me deje dinerito El filial tiene buena pinta, chicos El filial he estado mirándolo antes de empezar el episodio Y mira Hay varios jugadores Que tienen muy buena pinta Este Freddy Stokes va a subir al primer equipo seguro Ronnie Jacobs también Y el portero Gabin Dua Los tres van a subir seguro Jay Fogner También Nicolas Kemp También va a subir Este Yo creo que puede acabar bien Lewis Davis Los otros dos Bueno El Gillette ese Tiene peor pinta Pero veremos Veremos No sé Lo mismo se desarrolla Y acaba mejor de lo que pensábamos No voy a negociar Bueno Me he dicho que no iba a negociar Por ningún jugador Pero claro Si viene Davis aquí a decirme Que quiere irse Pues mejor que se vaya ya Mejor que esto lo negociamos ya Para que no me estén molestando mucho Con Con que se quiere ir Y no sé qué Que esto para la directiva No No es positivo Así que lo de Davis Lo negociamos ya Es una venta que era clarísima ¿Qué me dicen? Recuperado Bisoma Hombre Bisoma Davis Si me acabas de decir que te quieres ir Y quieres jugar el próximo partido Te vas a ir a la mierda ¿Podría haber sido menos desastre la temporada Con Bisoma sano? No lo sé No lo sé No lo sé Es una pregunta Que no podemos responder Pero A lo mejor sí A lo mejor habría sido un poquito menos desastre Este último tramo Si hubiésemos tenido a Bisoma disponible Que es el mejor centrocampista del equipo Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? ¿Crees que todavía puedes terminar en puestos de Champions? Sí De hecho podemos acabar esta jornada en puestos de Champions Porque el Aston Villa se ha dejado puntos Y ahora mismo está a 3 El Aston Villa ha empatado Y está a 3 Si gano Igualo en puntos al Aston Villa No sé en igualdad de puntos quién estaría por encima Pero igualaríamos al Aston Villa No es poca cosa Porque además Contra la Aston Villa Tenemos un partido Un enfrentamiento directo Que va a ser Muy decisivo Va a ser muy muy decisivo Bisoma No está para jugar todavía Sinceramente lo de Perisic Es que ya lo de Perisic Es que yo no sé ni qué edad tiene Perisic Pero Perisic tiene 34 Hombre ya Es que estos últimos partidos Vamos a apostar por Seseñón Estos últimos partidos ya Que juegue Seseñón Tema Brian Hill Podría jugar Brian Hill En lugar de Richarlison O por una cuestión de que tiene más potencial No por nada Que tenga ya en contra de Richarlison Pero bueno Como antes ha jugado Brian Hill Que juega ahora Richarlison Y ya está Y en la defensa Si es que tampoco hay ningún buen potencial Si es que tampoco Si es que tampoco hay mejores potenciales Brian Hill No, 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 no Si es que no hay nada No hay nada así súper especial Bernard Bernard el chaval Bernard Este es el único que es así más especial Vale, de nuevo vamos a cambiar la dificultad Lo vamos a volver a poner en profesional Yo creo que profesional está bien Porque hay algunas jugadas que me la atreven también Y al final ya veis que las acciones No son jugadas claras No es que te pones un mano a mano con el portero No, no, no Te pones jugadas que tienes que elaborarlas Muchas veces te las ponen en mala posición Muchas son a balón parado Así que creo que la dificultad está bien así Pues chicos Bormuz Tottenham Jornada 34 Creo que es esta Jornada 35 Es esta, ¿no? Jornada 35 Porque queda este y tres más ¿Esto qué es? Saque del Bormuz Bueno Con calma No se va, no se va, no se va Vale, saque de banda Pero la recuperamos nosotros Contraataque A ver, contraataque ¿Cómo estamos posicionados? Veo a Kane Veo a Sean por delante Y llevo el balón con Bernard Pues vamos Un poquito larga, ¿eh? Un poquito larga se ha quedado, tío Es que no tengo pillado No tengo pillado el FIFA este, tío No tengo pillado el Lo del Play 5 Vale, voy con Kane Pero hay un defensa, ¿eh? ¿Pero por qué se pone así? ¿Por qué se pone así? ¿Por qué he tirado con la izquierda? No sé por qué he tirado con la izquierda Pero bueno, marcamos de rebote Marcamos de rebote como sea, tío ¡Uf! Golito con som, ¿eh? Golito muy necesario Muy necesario Porque mirad Ya nos meten en 75 Y además es acción para ellos No nos iban a dejar Muchas más oportunidades Ah, pierdes, pierdes Ya está, ya está Vale, vale Recuperamos bola Y ojo que vamos a tener La última Minuto 88 Vamos con Kane Al espacio ¿Viene el balón largo? Sí, sí Estoy más lento, ¿eh? Estoy más lento ¿Vale? ¿Es buena esa otra vez? Vale, venga Vamos, vamos, vamos 0-2 Vamos a ganar a Bournemouth Y nos vamos a meter Entre los cuatro primeros Yo creo que sí, ¿no? Va a depender de la diferencia de goles Igual este segundo gol Que hayamos hecho un segundo gol Es importante, ¿eh? Para la diferencia de goles ¿Quién sabe? Vale, 0-2 Ganamos al Bournemouth En esta jornada Número 35 Quedan tres Nottingham Forest Manchester City Y Aston Villa Doble Tedeson Y a seguir Doble Tedeson Y a seguir El Aston Villa empata El Aston Villa empata Ojo, que ha jugado otra jornada más Tiene un partido más que nosotros Sigue teniendo un partido más que nosotros Pero tan solo tiene un punto más El United a cinco Vale, estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí Si ganamos ahora Nos ponemos por encima Del Aston Villa A Davis le decepciona no jugar Bueno, Davis A mí me decepciona Que pidase transfer request Ahora ¿Sabes? Voy a negociar 20 millones o nada, ¿eh? 20 o nada, ¿eh? No te vendo por menos de 20 Si no, pues ya te venderé en julio O en agosto 20 o nada 20 o no discuto 20, pues vale Pues vale Vende Ibex 20 millones Tiene 14 y medio de valor Se podría haber sacado más Quizás se podría haber sacado Un millón o dos millones más Sin llegar a los 25 Ni de coña Vale, Notre Dame Forest Sports Ha sido una buena temporada Una victoria en el último partido Se la sirvió acá Para la UEFA Europa League Ya, pero es que quedan tres partidos Una victoria nos Meten entre los cuatro primeros Amigo Hay que estar más informados, ¿eh? Hay que venir a las ruedas de prensa Mejor informados, ¿eh? ¿Habéis preparado algo en concreto? No, no he preparado nada en concreto Ni en concreto Ni en concreto No hemos preparado nada Mese no digan Forest Es un equipo que probablemente Esté en descenso, ¿no? No, pues está el décimo cuarto, ¿eh? ¿Quién está abajo? ¡Mira, está abajo el South Zandong! ¡El South Zandong es último! ¡Vamos! ¡El South Zandong que nos ganó La semifinal de la FC Cup es último! ¡Qué guay! ¡Qué divertido es este juego, tú! Habéis estado por ahí El Bournemouth Y el Fulham El Fulham nos ganó un partido en Premier, ¿eh? Muy guay, muy guay, tío Muy guapa la Premier, ¿eh? Muy guapa la Premier Pues a ver, sumamos 69 70 en Aston Villa 74 El Manchester United Todavía tendríamos incluso opciones de alcanzar a United Difícil Difícil porque tendrían que perder varios puntos Pero no es imposible Vamos a poner a... Vamos a poner a Skip Skip tiene buen potencial, tío Skip de potencial... ¡Oh! 74 Está mal del todo, ¿eh? Tiene mejor potencial que Ventancur, ¿eh? Vale, vamos a poner a Skip Yo qué sé, podríamos poner a Emerson Sí, podríamos poner a Emerson a lo mejor, ¿no? Emerson con Skip Dejamos aquí un Pembe Eh... Ya Perisic, sinceramente Creo que está... Está ya para irse Para decir adiós Richard Lisson de potencial ¡Oh, ah! Richard Lisson no tiene... No tiene más potencial Pues vamos a insistir con Brian Hill Eh... No he parado de quitar a Richard Lisson Pero es que no tiene... No tiene potencial para... Para subir de media Y quedan tres partidos Tampoco me voy a preocupar mucho ahora por él ¿Algún jugador más así que poner? Pues Bernard, ¿no? Como siempre puede tener su oportunidad Sarr, que tiene... Sarr tiene 82 de potencial Sarr está jugando poco últimamente Vamos a quitar a Ventancur Va a jugar Sarr en el centro del campo Esto pocas veces lo hemos visto Vale, yo creo que así estamos bien, ¿no? Sí, sí o bien Spence Spence puede tener su oportunidad también Spence tiene buen potencial también, ¿eh? Voy a tener a Kulusevski Vale Bueno, hemos hecho cambios Eh... Tenemos que ganar con estos cambios igualmente Vamos a poner la dificultad profesional Y para adelante, chicos Quizás el último partido que juegue Quizás no Vamos a enfrentarnos al Nottingham Forest Formada número 36 De la Premier League Venga, vamos a pasar esto rapidito Y al lío Venga, saca, saca A ver qué pasa aquí Contra teca de Spurs Minuto 29 de partido Veo a dos jugadores por delante Tenemos a Brian Hill A ver, ¿son? ¿Te abres o qué? Vale, no voy a buscar el pase largo Porque la liamos Venga, eso es Eso es Tengo espacio para correr Corremos Pero... No te puedes echar el balón en largo tan mal, tío No te puedes... No se puede echar el balón en largo tan mal Se lo ha echado en dirección a la portería Y yo lo he dado para que lo echase de frente No tiene sentido Vale, tocamos aquí Tienes que ganarla Tienes que ganarla Eres más rápido ¿Por qué va sin correr? Va sin correr Va sin correr No iba corriendo No iba a sprint ¿Qué hace? Las jugadas a veces, de verdad, eh De verdad, es que... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Se ha pegado el zapatazo este de ahí Nada, nada, nada Desmarque individual de Spurs Ojo que es el minuto 63, eh Ojo que es el minuto 63 Vengo con son Pero tiene el balón controlado El balón estaba quieto Sigue, 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 sigue Te cubren muy bien los pases, tío Te cubren muy bien los pases Y te cubren muy bien todo, de verdad Y es tan profesional solo ¿Esto qué es ahora? Esto ahora es problemas Vale, bien, Skip Me podría dejar ahí el contraataque Me podría dejar el contraataque Me podría dejar el contraataque Minuto 78 un córner No me gusta esto, eh No me gusta esto, eh Voy a pedir un jugador en corto Pedir segundo jugador Que venga uno en corto Uf, yo no sé No sé cómo va a salir esto, eh ¡Tira! ¿Quién es el portero del Nottingham Forest? ¿Quién es el portero del Nottingham Forest? No lo sé Van dos jugadores ahí, eh Lenglet No sé qué hace Lenglet aquí ¿Qué hace Lenglet aquí? No lo sé Más on, eh Más on No, 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 no Uf Menos mal Tengo espacio Pero ¿Quién es el portero del Nottingham Forest? No, no es plan, ¿sabes? No es plan Es que voy a ganar estos partidos Es que ya lo he dicho, ¿no? Estos partidos los voy a ganar Porque los voy a ganar De hecho, es que mira El siguiente Si me meto a jugar otro mal Voy a ponerlo en aficionado, eh Me está molestando esto de jugar en profesional Me está molestando, tío Te defienden demasiado bien Para la dificultad de mierda que es Que yo no estoy jugando bien tampoco Pero es que no me gusta nada el gameplay, tío El gameplay es muy raro No estoy acostumbrado a jugar a esto Ni me voy a acostumbrar a jugar a esto ¿Qué centro de mierda es ese Spence? Vaya, centro de mierda de mi colega Spence Vale, ya Primera parte se ha ido Nos han dado una ocasión en la primera parte Ni mucho menos clarísima Y ya está Ya otra para el Nottingham Forest Y con esto se va a acabar la primera parte No recuperes ahí el balón ¿Para qué? Vale Nos metemos ya a la segunda minuto 52 Pero dice contraataque Dice contraataque y hay Cinco jugadores en el Nottingham Forest En el centro del campo ¿Qué contraataque es este? ¿Qué contraataque es este? ¿No? Si es que no voy a ir rápido Me lo voy a tomar con calma Me lo voy a tomar con calma Porque hay cinco tíos en el Nottingham Forest ahí Había visto un defensa de irse para atrás Había visto un defensa de irse para atrás Por eso he pasado el balón Bueno ¿Solando de marcas? Para eso también, tío Para eso también Para eso también No sé quién es el portero de Nottingham Forest, tío Para eso también ¿Eh? Amigo, para eso también Tiro libre No sé tirar los tiros libres Pero lo voy a tirar Igual, no sé O lo saco en corto, eh Ojo, poca broma El pase a Brian Hill, eh Mejor No sé tirar la falta No me está descubriendo Brian Hill Que está solo Pues gol de Brian Hill Pues gol de Brian Hill Venga, ahora voy a meter 8 goles, eh Todos los que me he metido antes Los voy a meter ahora Vamos a meter ahora 8 goles Vamos a meter ahora 8 goles al Nottingham Forest ¿Cómo he llegado? ¿Habéis visto cómo ha llegado Ese defensa ahí? Eso no es normal, eh Eso no es normal, eh, amigo Eso no es normal Mataba el Nottingham Este que es Chimi Ávila Este es Chimi Ávila El Nottingham Ya está, ya está, ya está Se ha recuperado a bola, tío Venga, ya está, ya está, ya está Venga, ya está, amigo Ya está, ya está, ya está Bueno, no ha pasado nada, eh Lo de 0-0 de antes Nadie lo ha visto No se ha enterado nadie No se ha enterado nadie Sigan, sigan Sigan, señores, sigan Gana el Manchester United Que con esto Pues si no queda ya En Champions seguro Casi Me saca 5 Y quedan 6 en juego Pues casi Y nosotros tenemos ahora mismo Dos ventajas con el Aston Villa A ver Quedan dos partidos El City y el Aston Villa Vamos a hacer en visual los dos Vamos a hacer en visual los dos De hecho el Aston Villa juega antes Ojo que el Aston Villa juega antes Vale, pues Depende del resultado del Aston Villa Nos podríamos llegar a clasificar Antes de jugar la última jornada Islandia No, gracias, no Al final la de Francia No la he aceptado Ni la voy a aceptar Sinceramente Ben Davis Traspaso saliente A ver, valorame esto bien Por lo menos déjame Que hagamos algo bien En la temporada ¿No? Una C Una C ¿Qué precio le quiere sacar A un jugador de 30 años? Podría haber sacado Un millón más Ah, vale Por un millón de euros Ah, vale Podría sacar 1,3 millones más Ah, vale, vale Vale Ok, ok Perfecto Ah, perfecto Perfecto Vale, el Aston Villa Vale, el Aston Villa ha ganado Igualmente Vamos a hacer simulación visual Y aquí no voy a intervenir Si no gano aquí Nos lo vamos a jugar A tener que ganar Aston Villa En la última jornada ¿Vale? Hemos jugado muchos partidos Todo lo que hemos hecho Puede que no sirva para nada Si no ganamos al Manchester City Y al Aston Villa Vamos a ver que pasa ¿Qué gol es ese? Tiene a 2, 3 jugadores Rodeando Y saca el tiro igualmente No entiendo Vamos perdiendo 0-1 al descanso Ha marcado un gol Bernardo Silva Han tenido una oportunidad de gol Ha sido esa Han hecho gol Nosotros hemos tenido una No ha sido gol Estamos perdiendo Vamos Buena jugada Joder El centro de Richalice O el gol de Bentancur Empatamos al City Joder Foden ha recibido solo En la banda Y ha entrado hasta el área Ha recibido solo Y se ha metido casi en la portería Solo Venga es buena Aston Es buena Aston Claro que sí Ahí está el empate El 2-2 en el 82 ¡Oh! ¿Qué dices tío? ¿Cómo me puede meter? ¿Cómo me puede meter En la última jugada El partido De ese tiro cruzado Con el tiempo Ha sido la última ¿Cómo me puede meter En la última jugada El partido Con ese tiro cruzado Que pega el palo Tío Qué desesperación Quiero que acabe ya esto Quiero que acabe ya esto De verdad Quiero que acabe ya esta temporada Ni WC entrevista Postpartido Ni mierdas Quiero que acabe ya esta temporada De verdad Pues nada Nos la vamos a jugar En la última jornada Contra Aston Villa ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Oferta de Francia Nada, nada, nada ¡Joris! Es que jugamos sin portero Tío Es que jugamos sin portero Es que llevamos toda la temporada Jugando sin portero No hay otra forma de decirlo Llevamos toda la temporada Jugando sin portero Y ahora estos que se quieren ir Esperaos 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 Anda Esperaos Eh Vale Si ganamos a Aston Villa Estamos dentro Si no ganamos a Aston Villa Nos vamos a la Europa League Como lo Barça Pero bueno Acá le habéis puesto Una gran temporada Falta una victoria Para asegurar una plaza La UEFA Champions League ¿Crees que la conseguiréis? O depende del equipo ¿Cómo piensas plantear el partido? No hay que subestimar a Aston Villa Claro ¿Quién habrá en cabeza? Jugaremos y luego ya veremos Los jugadores han entrenado mucho Yo no sé si entrenan Supongo que entrenan ¿Ganaremos? No No tengo confianza en ganar Sinceramente No tengo confianza Tengo confianza cero en este equipo Confianza cero en este equipo No sé Es que si no ganamos esto Lo mismo dimito Si no ganamos esto Lo mismo dimito No sé No sé No sé Vamos a ver el partido completo Es una final por la Liga Es una final por la Liga Aston Villa Tottenham Por la Liga No digo por el título de Liga Es una final en la Liga Mejor dicho Es una final en la Liga Por la Champions Por clasificarnos a Champions El jugador es la primera jugada del partido Es que esto que es tío Es que veis esto ¿Qué hago yo contra esto? No sé Es que me dan ganas De dividir Me dan ganas De dejar este equipo Me dan ganas De dejar este equipo Y ahora el balón este Que pierde Tenemos que ganar Es que no nos vale empatar Tenemos que ganar el partido Ha parado una Lloris Es que si no paras esa Es que si no paras esa No sé ¿Sabes? Qué mínimo Qué mínimo que paran eso ¿Pero vamos ya al balón o qué? Van a marcar otro Sí Han tenido una oportunidad de gol Y han hecho dos goles El tiro de Kane al centro Kane tiene 90 de media ¿Vale? Y mientras me marca Dramsey y Coutinho Mira, sabéis lo que os digo Estoy hasta los huevos Voy a ganar el partido ¿Vale? Estoy hasta los huevos Voy a ganar el partido Ya veremos en la segunda temporada Que hacemos Pero voy a ganar el partido ¿Vale? Estoy hasta los huevos No, no, no No puede ser esto Ahora la tiro fuera ¿Sabes? Entro ahora Para ganar el partido Y la voy a tirar fuera Que asco El de Play 5 Sinceramente Voy a ganar el partido ¿Vale? Voy a ganar el partido Me da igual Me da igual Esto ya está los huevos Esto que es que ahora No metas las tomas Mira un 3 a 0 Es esto ahora Es que Mira Era Es hacer esto Que estoy haciendo yo ahora mismo O dimitir ¿Vale? Es hacer esto Que estoy haciendo ahora mismo O dimitir Voy a hacer esto Voy a hacer esto ¿Vale? Vamos a darle Una segunda temporada A la serie ¿Vale? Vamos a darle Una segunda temporada A la serie Porque no es plan No es plan De acabar en una temporada Con la temporada De mierda Que hemos hecho Pero Ahora mismo Esta serie Está opositando A ser La peor del canal La peor de la historia Del canal Está Está opositando Está opositando De manera muy clara A esta serie A ser La peor de la historia Del canal ¿Vale? Venga Vamos a meter A la simulación Vale Hemos igualado Es que me han hecho Tres goles Con dos oportunidades De goles Esta serie Está opositando A ser la peor De la historia Del canal Vamos a darle Una segunda oportunidad A la serie ¿Vale? Vamos a darle Una segunda temporada Y esa segunda temporada No va a ser el Europa League Lo siento mucho No va a ser el Europa League ¿Os imagináis que dejo Así la simulación Y me vuelven a meter En el 90 Como ha hecho Foden antes? Es que Es que Es que Es que Me ha marcado La última jugada Del partido Con un tiro Cruzado desde la izquierda Que ha rebotado En el palo Y ha entrado Ha rebotado En el palo Por dentro Y ha entrado Venga Más corners Más corners Venga La fiesta de los corners Es que No sé No sé Es que Estoy Estoy que No sé Que comentar Estoy que No sé Que deciros Sinceramente Porque Lo que yo he visto En este modo carrera Con el Dotehan Es que No sé Es que No lo entiendo Gol de Richarlison Marcamos el 3-4 Ahora mismo Según simulación Iríamos 3-1 Perdiendo 3-1 Perdiendo Iríamos Por suerte Me he metido yo a jugar Porque si no Porque si no Madre mía Vamos a poner a Seseñón Y Yo que sé Ponemos a Ponemos a Brian Hill También Y ya está Y ya está 20 minutos Por favor Que acabe esto ya Que acabe esto ya Estoy deseando Que acabe esta temporada Estoy deseando Que acabe esta temporada Y ya la siguiente Veremos Venga Si Venga Vamos a marcar Una luca Venga Ahora vamos a hacer 30 goles No sé Al final Empatamos Solo en goles De simulación Que tampoco Nos valía el empate Teníamos que ganar El partido Es decir Tendríamos que hacer 4 goles En simulación Nos quedaría 2 goles Por hacer Para que la victoria Fuese digamos Legal Entre comillas Vamos a ver Claro Ahora mismo Alastomila Deja más espacio Porque necesita ganar Entonces es más fácil Que hagamos goles Es más fácil Pero mis jugadores Fallan unos pases Increíbles Mira que se acabe ya esto Que se acabe ya esto Pita al final Por favor Pita al final Venga Márcame otro Márcame otro Venga si Márcame otro Márcame otro Márcame otro Márcame otro 4 oportunidades 3 y 4 goles Maravilloso Se ha acabado la temporada Y gracias Se ha acabado la temporada Y doy gracias Y doy gracias De verdad Y doy muchas gracias Que se acabe ya esto Que me dejen en paz Ya Hemos acabado cuartos Y ya está Y ya está Vamos a olvidar Esta temporada De mierda De mierda Ojo que si hubiésemos Empatado a punto La diferencia de goles Estaba solo Diferenciado por un gol Cuidado con esa también Bueno se ha acabado Esta temporada de mierda El Southampton El Leicester Y el Bournemouth Se van a segunda El Arsenal Entra en la Conference League Liverpool y Aston Villa En la Europa League Y yo entro junto a Manchester United Chelsea y Manchester City En la Champions Todo esto contando Con que los campeones De copa Han sido Manchester United Y Aston Villa Es decir que Todo va a ocurrir Como yo he dicho El Arsenal A la Conference Liverpool Aston Villa A la Europa League Spurs Manchester United Chelsea Y Manchester City A la Champions No sé No sé qué deciros Sinceramente No sé qué deciros Ha sido un desastre Absoluto Vamos a echar una revisión Aquí a las estadísticas Como siempre hacemos Y de verdad Ahora mismo Solo me ilusiona Empezar una nueva temporada Nueva mentalidad Muchos fichajes Por favor Por lo menos Tienen que venir Tres o cuatro jugadores A ser titulares Tres o cuatro jugadores A ser titulares Tienen que venir al equipo Por favor Y Y ya está Ahora mismo Mentalidad de De que esto pase ya De que esto pase ya Temporada de mierda Semifinales de Free Cup Que me ha eliminado Southampton Que se ha ido a segunda Que se ha ido a segunda El Southampton Y me ha eliminado Dos semifinales En la Carabao Cup Si no me equivoco Ahí me eliminó el Liverpool Vale Te lo compro En Liga Desastre Si no me hubiese metido A jugar Los últimos siete partidos Habríamos No habríamos acabado Entre los cuatro primeros Y en la Champions Me ha echado el Madrid Es que lo único Que 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 ha sido Medio Medio bien Ha sido que me haya eliminado El Madrid En cuartos de Champions Y que me haya eliminado El Liverpool En la Carabao Cup En la FA Cup Desastre Y en Liga Desastre Eh Datos Datos del equipo No sé Datos del equipo Pues temporada de mierda Joris ha hecho Once puertas a cero En 48 partidos Hemos jugado sin portero La mayoría de partidos Hemos jugado sin portero Prácticamente todos los partidos Esto es así Voy a quitarme la cámara Vale Para que veáis todo Eh Lo dicho Hemos jugado sin portero A la mayoría de partidos Eh Con Forster Más de lo mismo Dyer Desastre Eh No, no Si es que Creo que es insalvable Kimpembe Tampoco lo ha hecho Mucho mejor Davison Sánchez Sin más Spence Bueno, es rápido Es rápido Sí Podemos decir Como resumen de Spence Es rápido Ha hecho un gol Doherty Señaladísimo para salir Emerson Desastre 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 porque no es central No tiene atributos Para jugar de central Es que no llega ni a 80 en defensa Es que No hay otra forma de decirlo esto Davison Sastre Fuera Además está ya vendido Bisoma Creo que no era malo Creo que no era malo Lo que pasa es que se ha lesionado Se ha lesionado en el tramo clave de la temporada Con Bisoma habría sido diferente Lo he dicho creo que al principio del episodio No sé si habría sido diferente Pero es que No sé Tampoco creo que con un jugador Hubiésemos Arreglado el desastre Que hemos hecho en muchos partidos Skip Bueno, va progresando Ahí va el tío Hoiber Sin más Lenglet Sin más Y bueno Creo que puede ser un buen jugador Ryan Eso sí Sarr también Revelación absoluta Un centrocampista Que hemos usado delantero En muchos partidos 12 goles ha generado Muy bien Bentancur sin más Para jugar en el centro de campo Pero sin más Flojito Nada que ver con Bisoma Soma ha hecho 21 goles Ha hecho 6 asistencias 27 goles generados En 33 partidos Tuvo también una lesión larga Que no nos ha ayudado Kulusevski 6 goles 13 asistencias para él Mejores números Cuando jugó de media punta Durante la ausencia de Son Que en la segunda parte De la temporada No sé cómo podemos solucionar esto Quizá poniendo a Son De delantero Y dejando a Kulusevski Y la media punta Quizá tiremos por ahí En la siguiente temporada Ya veremos Perisic ha hecho un gol Ha dado 10 asistencias Hombre Lo único achacable a Perisic Es el tema de edad Y que ha bajado bastante la media Pero creo que De lo que hay De lo mejor era Era de lo mejor Lucas ha hecho 11 goles Jugando como suplente No se le puede pedir más Los chavales Bueno Han hecho algunos Algunos goles por ahí Richard Lisson Ha metido 27 goles Ha asistido en 8 Si es que yo creo que el ataque No ha sido un problema Si es que en ataque En ataque han rendido bien todos Lucas bien Kulusevski bien Son bien Richard Lisson bien Kane bien Si el problema no ha sido en ataque Si el problema ha sido claramente en defensa 28 goles 10 y 9 asistencias Harry Kane Que esto hace un total de Pues son 30 47 47 goles generados En 45 partidos Si es que es lo que estoy diciendo Y Richard Lisson ha generado 35 en 43 Y Lucas ha generado 14 como suplente La mayoría Y Son ha generado 27 en 33 Si es que arriba No ha sido el problema Si es que el problema Ha sido atrás Claramente Hemos hecho 11 puertas a 0 de máximo 11 puertas a 0 En toda la temporada ¿Cuántos goles hemos encajado? Que no lo he visto Hemos encajado 85 goles En 60 partidos Es que el problema Está ahí claramente Es que de goles No ha sido el problema De goles hemos hecho Más de 2 goles por partido Si el problema Ha estado atrás Claramente Clarísimamente Éramos un coladero Es que hemos sido un coladero Hemos sido un coladero Toda la temporada Y en todos los partidos El Aston Villa No se ha hecho 3 goles Y porque me he metido yo a jugar Si no Quizá habría hecho más goles El Aston Villa Voy a poner la cámara Es que Desastre Desastre defensivo El City no se ha hecho Otros 3 goles Metiendo 2 goles Pouden Entrando solo desde la banda Es que de coña Tío Eso Aston nos ha hecho 3 goles Es que nos ha hecho 3 goles Eso Aston Tío El Madrid en media parte También nos hizo 3 goles Es que Es que tela Es que tela Es sin duda La parte a mejorar De este equipo Los carrileros Y los centrales Los carrileros Y los centrales Y también un interior Y también un interior Porque Vendancur 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 Va siendo Va siendo hora Quizá De dejar este episodio De dejar esta temporada Nefasta Y lo he dicho Creo que lo he dicho al principio El próximo martes Creo que es 8 de noviembre Comenzaremos la segunda temporada En directo Haremos fichajes Y ya si la segunda temporada Es desastre Pues ya ahí No sé Dimitiré Dimitiré de este equipo Pero lo intentaremos Intentaremos Tendremos una segunda oportunidad Con esto Dejan chicos Dejo el episodio aquí Igual Igual tenéis un easter egg Al final de este vídeo Y os subo un clip De como me echan de totes No lo sé Está así con el pulgar para abajo No creo que me vayan a echar Pero bueno Dejo el episodio aquí Me despido aquí Y si me echan Pues os añadiré ahora Al final un clip Viendo como me echan Pero vamos Espero yo que Que todo esté bien Chicos Nos vemos en la segunda temporada Por favor Por favor Adiós